Música 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 Y ahí mamá por ti no Música 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 Y ay mamá por Dios Por tu corazón y por tu corazón Y por tu corazón y por tu corazón Que tú te ves en el sé Que tú te ves en el sé Que tú te ves en el sé Y mamá por Dios Cuando te veas como el rico Y ya Ay mamá por Dios Soy Dios Soy Dios